Flaco favor o intento de bajar la estrella a sus fanáticos, sea cual haya sido su motivación, el novio bailarín de Jennifer López subió un video de ambos donde parecen haberse levantado recién. En la imagen podemos ver a J-Lo sin maquillaje y con el pelo tomado como cualquier ama de casa. Eso sí, no se trata de un paparaceo del Toy Boy de la cantante, sino de un video realizado con la aplicación That's Match donde se hacen doblajes. Gracias por ver el video.